Bien, y ahora les contamos que la Municipalidad de Santiago de Surco inició esta mañana la instalación de contenedores subterráneos para la basura y se trata de las llamadas islas ecológicas que pronto se extenderán a otros puntos del distrito. Así es, en Zamorja ya hay unas experiencias muy interesantes al respecto. Bueno, nuestro compañero Cristian Osorio estuvo esta mañana en la urbanización Los Álamos con el alcalde Roberto Gómez Baca. Veamos su informe. Buenos días, Carlos. Con el objetivo de optimizar el servicio de recojo de residuos sólidos en favor del cuidado del medio ambiente y la salud de la comunidad, la Municipalidad de Santiago de Surco instaló la primera isla ecológica en el distrito. Para que nos explique de qué se trata este sistema de recolección de residuos, nos encontramos con el alcalde de Surco, el señor Roberto Gómez Baca. Alcalde, buenos días. Buenos días. Bueno, como dices, es la primera isla ecológica que se instala no solo en Surco, sino en el Perú. Consiste en seis contenedores, dos de los cuales son dedicados al depósito de residuos inorgánicos, papel, plástico, etc. Y cuatro contenedores donde se bota la basura normal. Pero ¿cuál es lo novedoso de esto? Como están viendo, lo novedoso es que es un contenedor amigable con el espacio urbano que te permite manipular los residuos sólidos directamente hacia un contenedor subterráneo de una capacidad de 1.5 toneladas métricas. Y es totalmente aséptico. Entonces, esto nos permite, en primer lugar, evitar que el manipuleo por parte de los recicladores, que es un tremendo problema en nuestro distrito, que resegregan y cuando ya la basura está a disposición de los vecinos, de la Municipalidad. Con este contenedor, como ven, lo importante es que se deposita los residuos sólidos en su interior, no genera olores, es aséptico, y finalmente, bajo este sistema técnico de manipulación, finalmente se sueltan las válvulas y caen los residuos sólidos en el camión que los compacta. Lo importante de este sistema es que los vecinos de esta zona de los álamos de Surco han sido previamente sensibilizados en el trabajo de segregar en origen los residuos sólidos, que es una práctica mundial que el Surco ha adoptado hace muchos años y que ahora estamos innovando e incorporando con este sistema de recojo de residuos sólidos. ¿Cómo hacer que los vecinos se acostumbren, tengan una cultura de limpieza en esta zona? Bueno, nosotros lo hemos instalado el día, la semana pasada, pero desde hace un mes, nuestros sensibilizadores y nuestra área de participación vecinal ha estado conversando con los dirigentes y con los vecinos de esta zona, justamente para, primero, iniciar el trabajo de la segregación, decir que las bolsas naranjas sirven para el trabajo de segregar lo inorgánico y que las bolsas negras normales son para los inorgánicos. Ese trabajo se ha llevado a cabo de hace un mes y hay una muy buena aceptación de los vecinos. A diferencia del sistema tradicional, que es que tú dejas tu basura en tu puerta, en la esquina, y toda la noche está esperando que venga el camión recolector, con este sistema el vecino va a poder dejar sus rocíos sólidos en cualquier momento, sin ninguna limitación, y eso nos va a garantizar que en esta zona del distrito, y cuando lo llevemos hacia toda nuestra jurisdicción, surco esté limpio las 24 horas. ¿Cuántas familias estarían beneficiando? En este momento, este programa inicial, piloto que hemos iniciado, tiene que beneficiar a 647 departamentos. Estamos hablando de casi 700 familias que vienen ya incorporadas al sistema de segregación, que hace que en el distrito, en este momento, tengamos aproximadamente ya 29.000 vecinos que tienen la cultura de la segregación con las bolsas naranjas. Y lo importante de esto es que vamos a extenderlo a las zonas de mayor concentración poblacional. Por ejemplo, la cruceta, los parques de surco, y demás zonas en donde, a diferencia de una vivienda unifamiliar, que tú sacas tu basura y lo pones en la puerta, y se convierte en un montón de basura esperando, en una vivienda unifamiliar o en un edificio de varios pisos, cuando todos sacan su basura y le ponen un lugar, se convierte en un pequeño basural. Y eso le suma a los perros, le sumas el tema de los recicladores, se convierte en una cosa inmanejable. Con este sistema estamos solucionando el tema, y lo más importante es que es un tema totalmente aséptico, higiénico, y bueno, Surco está innovando, como siempre, en los temas de manejo de residuos sólidos. Estamos inaugurando esta primera isla ecológica para beneficio de todos los vecinos, y decirles que esto es el futuro de nuestro distrito en estos cuatro años. Muchas gracias, alcalde. Entonces, son seis contenedores subterráneos instalados para almacenar productos orgánicos e inorgánicos, iniciativa de la Municipalidad de Surco, que pone al servicio de los vecinos para el cuidado del medio ambiente, iniciativa que sería bueno, sea copiado por otros distritos. Adelante con ustedes en estudios. Bien, muchísimas gracias entonces a Cristian Osorio. Una buena noticia. Bastantísimo, ¿no?, el sistema. Sí, porque se ve mucho más ordenado, mucho más limpio, ¿no? Ya las cosas, la basura no está regada. Y la sacas en el momento que lo necesitas, queda depositada en este, o sea, en este silo, en esta especie de contenedor, y luego el municipio se lo lleva en la noche. Es perfecto. Ahora, sería bueno saber cuándo hacen el mantenimiento de ese contenedor, ¿no? Eso estaba pensando también. O sea, el tema de lavar el contenedor, porque ahí se va a acumular, sin duda, olores, líquidos, bacterias, ¿no? Sí, bueno, pero la idea está bastante buena. No, está muy buena. Bueno, hacemos una pausa, volvemos.